Hola, hola, ¿cómo estáis todos? Espero que estéis muy bien. Mirad, hoy vamos a realizar un gel para las piernas. Es una receta que me hice un día para ayudar a la eliminación de líquidos y a que aporta frío. Las personas que normalmente tengáis problemas de circulación o de retención de líquidos, podéis usarlo dos veces al día como tratamiento. La idea es aplicarlo en la parte inferior de las piernas, ¿vale? Quizá no en todas las piernas, yo os aconsejo que primero lo probéis, la parte de abajo de las piernas y luego si veis que podéis, ponerlo en toda la pierna, en la pierna entera. Porque depende de cómo hay gente que es muy sensible a este tipo de productos, o el frío, digamos, entonces puede incluso pasarlo mal, ¿vale? En la zona inferior de las piernas no va a pasar nada. Ahora, si os colocáis más cantidad de este gel por el cuerpo, por toda la pierna, puede que a alguna persona le resulte molesto. Y luego, para momentos puntuales, personas que a lo mejor, pues, dependen, ha pasado un día que simplemente pues le duelen las piernas porque no se han movido lo suficiente, porque ha estado de pie, porque ha estado sentado durante mucho rato, entonces lo podemos aplicar al momento simplemente para sentir esa sensación de alivio, de verdad, que funciona fenomenal. Os lo recomiendo, si tenéis este tipo de problema, frecuentemente o puntualmente, os recomiendo tener este gel en casa, de verdad. Este gel, os quería comentar, está contraindicado para personas embarazadas o en periodos de lactancia, en caso también de personas que estén en tratamiento homeopático, y bueno, siempre es interesante en estos casos consultar primero al médico, que a lo mejor os comenta que sí, que os lo podéis aplicar. Además, como vais a tener la formulación y las cantidades exactas, le vais a poder decir, mira, pues, me quiero poner esto, puedo, y sin más. Si queréis saber cómo se hace, quedaros a ver el vídeo que os pongo a continuación. Nos vemos. Bueno, mirad, pues, para realizar este gel, para las piernas cansadas, con efecto frío, voy a utilizar estos cristales de mentol. Aquí los tengo ya pesados, son 4 gramos, y lo que vamos a hacer es cubrirlos con alcohol. ¿Vale? Puede ser alcohol de farmacia, incluso de ingerir. La idea es que se tiene que disolver. Y lo que vamos a hacer es simplemente cubrirlos así con un poquito de alcohol y vamos a esperar a que se disuelvan. Aquí, no van a tardar nada. Y esto lo vamos a dejar aquí apartadito, porque lo vamos a añadir al final de la preparación. Siguiente paso. Vamos a pesar el agua. Y le vamos a añadir la goma xantana o la goma guard. Le voy a poner 2 gramos. Hoy no lo tengo pesado, por lo tanto, vamos a pesar. Y lo vamos a añadir, pues, aquí, al agua. Vamos a batirlo bien, bien, hasta que nos quede un gel. Bien, en este punto, si queremos, le podemos añadir un aceite vegetal. Yo le voy a poner una tablespoon de aceite vegetal de sésamo, porque además es circulatorio. Esto va a aportar un poquito de hidratación a la piel. Y vamos a batirlo de nuevo. Bien. Pues esto ya está bien mezclado. Como veis, hemos conseguido, pues bueno, pues esta textura más de gel. Y ahora le vamos a añadir el aceite esencial de romero. Voy a ponerle 20 gotas. Y mezclamos de nuevo. Y por último, sería añadirle los cristales de mentol. Que los tengo aquí. Lo que pasa es que todavía no se han deshecho, por lo tanto, me voy a esperar un poquito. Se me olvidaba el conservante esta vez. Vamos a poner 2 mililitros. Mezclamos. Bueno, pues los cristales de mentol ya están totalmente disueltos en el alcohol. Y simplemente los vamos a echar como última fase en este gel. Y mezclamos. Y ahora simplemente lo que nos queda es pasar nuestro gel a un envase vacío. Y ya estaría. Ya tendríamos nuestro gel para piernas cansadas terminado. Receta súper sencilla, pero muy eficaz. De verdad, que activa mucho la circulación. Y ayuda sobre todo a lo que es vaciar la retención de líquidos. Porque actúa en el nivel superficial en el sistema linfático. Entonces, bueno, espero que os sea de mucha utilidad esta receta. Para todos y todas los que necesitéis este tipo de productos. Y nos vemos como siempre en próximos vídeos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!